Pero esta mañana quería entender un poco todo el contexto de este capítulo 6. Empecé a leer el capítulo 5, el capítulo 4, y después que leí el 4 con el otro, son que leí el 3. Así que me fui a estar toda la mañana leyendo para llegar aquí a este capítulo que quería hablar con ustedes. Pero una de las cosas que me llamó peligrosamente la creciente, que ella sí había dedicado a su odio sinabrónico por una mujer que se llamaba Rahá. Ustedes saben que la Biblia dice acerca de ella que es una mujer de la bandera, una prostituta. Y aún pasaron siglos, siglos pasaron. Y llegamos al libro de Ebreo, que también está en el capítulo 11, y todavía la historia, después de signos, la recordaba como Rahá, la camión. Cuando usted estudia la vida de esa mujer, usted la va a encontrar sorpresivamente en el árbol etnológico del Señor. Eso tiene que ver ahí en Mateo 1.5. Ahí está San Ramá, ¿no sabes? Y ella llegó a González de Ebreo, y allá apareció el Señor Jesucristo. De esa Ramá, no tiene que ir. Pero lo que me llamó la atención es que José, que ha matado dos espías para investigar toda la tierra que ellos iban a conquistar, y para conocer que el pueblo, la naturaleza, y penetrar esa ciudad. Y esta mujer, Ramá, ella los tomó a los dos espías y los escondió, porque en realidad, el Espíritu, todos supieron que había espías, y salieron a buscarlos para matarlos, y ella la escondió ahí en unos panos que venían allí, y delitos y otros pastos que tenía por ahí, los escondió. Y esta mujer, junto a hacer un pacto, dice, yo soy acerca de su Dios, le dice. Y eso es lo que me impactó en la mañana al leer de ella. Dije, nunca había notado que de tal vez ella le dijo, yo sé cómo Dios los hizo pisar al pano rojo. Dice, yo sé cómo del otro lado del programa ustedes le mataban a los reyes, a vos. O sea, una mujer súper importante, sabía absolutamente todo. Y entonces, dice, por eso nosotros aquí tenemos temor de Dios y de su muerte. Y dice, yo les protegí. En otro término de la proyección. Dice, pero yo quiero que cuando ustedes tomen la ciudad, la ciudad que era invencible, y ninguna persona que había podido dominar el go en la historia, pero esa mujer ya sabía. Dice, cuando ustedes tomen la ciudad, yo quiero que perdonen la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, y todo eso. Precioso. Y ahí, ella hace que los dos espíritus, el pueblo de Dios, se escapen en la noche. Y usa, ese es el de llamar la atención. Usa una... Una puerta, de color escarral, eso me hizo pensar, esa sangre salvadora de Jesucristo, esta mañana. Y ellos se descolgaron, se escaparon, porque la casa de esta mujer estaba en el muro. Y entonces, los espíritus le dijeron que esa misma puerta, el carnalata, ella la tuviera colgada en la ventana. Lo que fue salvación para los hombres de Dios, iba a ser salvación para la familia. Y cuando el ejército de Dios y María a Jericó, entonces, cuando vieran eso, iban a respetar la vida de todos los que estuvieran. La historia es impresionante. Bueno, pero vamos a entrar al mensaje que va a ser breve, cuando yo te dire, ¿para qué empieza eso? Después de eso, lo que voy a leer la gente a partir del versículo 1, Dicen, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Más que ahora dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, en la ciudad todos los hombres de guerra, yendo al alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que ocaéis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Otra vez. Todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Y entonces subirá al pueblo cada uno derecho hacia delante. Versículo 20. Entonces, el pueblo, ¿qué hizo? Gritó. Gritó. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo tuvo oído el sonido de la bocina, gritó con gran poseería. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia delante. Y la tomaron. Y el pueblo gritó. De eso voy a hablar de esta mañana. Gritando. Una victoria. A vivo a dos. Para comenzar este nuevo año, este tema, gritando una victoria. A vivo a dos. Ya a ustedes los dos, se abrió las puertas del nuevo año. Ya estamos, ya hemos pasado las primeras horas de este nuevo año. Y seguramente tenemos metas personales, tenemos metas familiares, metas ministeriales. Y debemos ajustar a una meta como iglesia, se verá. Tenemos nuestros proyectos y tenemos sueños. Pero estos sueños tienen que durar más allá del 15 de enero. No es un sueño que es como una cañita coladora que hace su ruido y se despega de la tierra y produce luces y de pronto cae, echa un palito y un hilo. El sueño nuestro tiene que durar mucho más que eso. Nuestro proyecto tiene que ser a través de todo el año. Las metas que nos ponemos por delante, los desafíos que vamos a aceptar. Tienen que darnos los resultados grandes y todos para la gloria de Dios. Pero tenemos que empezar por cambios en nuestra vida, por cambios en nuestra casa. Necesitamos ponernos firmes como hablaron los hermanos. Quitarnos los temores de los obstáculos que encontraremos en este año. No tener miedo a las batallas que van a venir por delante. Vamos a ir adelante con la ayuda del Señor. No, porque de pronto tenemos que gritar un grito de victoria, como lo hizo el pueblo. Jericó era una ciudad amurallada. Para que usted tenga una idea, la mujer, Rahm, tenía su casa en el muro. O sea, que no era un muro de una pared de ladrillos de 20 centímetros. En esas ciudades, por lo general, los muros eran como unas cajas a donde pasaban dos carros con un caballo. Esos eran los muros. Esas ciudades eran impenetrables. Jericó nunca en su historia había sido derrotada. Jericó es una de las ciudades, de las cinco ciudades más antiguas en el mundo. Hoy está aquí situada en un lugar que tenemos 60 kilómetros a la redonda. Pero en el año 1909 se encontraron, poquito más de 100 años atrás, se encontraron restos de esos muros. Esos muros eran impenetrables, invencibles. Muchos generales de diferentes ejércitos habían sacado planos y hablado con sus capitanes. ¿Cómo vamos a invadir? ¿Cómo podemos ingresar? Y nunca lograron en la historia, pero Dios tenía un plan especial para alcanzar la victoria. Y era una victoria que había que gritar. Ahí va todo el pueblo. Dice que Dios habló con Josué y le dio la significación y le dijo a todos los militares, a todos los soldados, adelante. Y el arco del pato y los sacerdotes tocando sus bocinas. Esa es la palabra que los hebreos utilizan como la palabra sopa. Es el cuerno que ellos tocan. Y esa es la misma palabra que usamos nosotros los predicadores cuando hablamos del Señor que vendrá con voz de mando de arcángel y trompeta de Dios. Cuando hablamos de la trompeta nos referimos a una especie de cuerno como estos que los hebreos le llaman sopar. Y usted va a oír eso alguna vez algún pensador a hablar del sopar de Dios el día que suene la trompeta y Cristo vende a acostar a su mesa. Aquí iba a sonar la trompeta y tenían allí que pasar una vez rodeando la ciudad, todos caminando. Y luego el séptimo día tenían que pasar allí casi seis veces todos y finalmente juntos dar el grito. Y Dios dijo que los muros se iban a dar el mal. Miren hermano, cuando pasaron ciclos de hecho, dice que Reos 11.30, dice por la fe. Dice que por la fe el pueblo gritó y los muros se derrumbaron. Después que rodearon Jericó, gritaron y los muros se derrumbaron. Hebreos nos explica que aquella gran victoria sobre Jericó fue por la fe. Fe en la palabra de Dios, fe en las promesas de Dios. Dios dijo, griten todos juntos y los muros se van a derrumbar. Lo que ningún ejército logró, lo que ningún ejército logró, yo lo voy a educar cuando brinco y todos juntos. Increíble hermano lo que pasó en el capítulo 6, versículo 2, para que vean el clima que había allí. Dice Josué 6, versículo 2, dice más, Dios dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Caipó y a su rey con sus varones de guerra. Y Dios nos dijo, Josué, vamos a hacer unos cálculos, ¿qué puede pasar aquí? No, no, Dios fue determinante, le dijo a Josué, ya he entregado en la ciudad, ya entregué a Braille, ya ellos ya están, por la fe ya están derrotados. Tú vas a ser el victorioso, Josué, el pueblo va a ser el victorioso. Y dice que la ciudad estaba salvada, más mentada que salía. Eso hacía que era increíble esa ciudad. Pero Dios, el Todopoderoso, el que nos salvó, el Dios que vive en nosotros, él nos dio la victoria al pueblo, y él es el que puede darnos victoria en este año que estamos iniciando. Tenemos que estar firmes con fe, acaso firmes en este año, y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que poner, hermanos, fuerza, entusiasmo en la obra de Dios, que el Señor sea glorificado en Jesucristo, que alma sea salva, que alma sea pazizada, que los creyentes sean edificados, que personas o familias enteras puedan consagrarse al Salvador Jesucristo. Que este año, amaneceras de victoria, que podamos gritar juntos, una victoria, hermanos, hay mitos que son gloriosos, pero este es un mito hermoso, rayado por Dios y matado por Dios, así de grito, pero el mito es victoria. Hay victoria en el Señor, no importa si el enemigo viene en una ciudad tan brillada, no importa si esos muros parecen insuperables, nosotros en el nombre del Señor podemos alcanzar la victoria. ¿Sabes por qué esos muros iban a ser derribados? Porque Dios cuando sacó a sus pueblos de Egipto y le hizo cruzar el mar rojo, abriendo sus armas, pasando en seco desde la vida, no se emarraron las atañas, no se mojaron los pies, se abrió el mar rojo y pasó triunfante el pueblo de Dios. 40 años pasaron por el desierto, cruzaron el río Cortá, y tenían que entrar en esa tierra prometida por Dios que fluía leche y hielo, pero Jericó era brutal, Jericó era un problema. Lo que es para nosotros, hermanos, las bendiciones que Dios paró para nosotros en este año, van a tener obstáculos impresionantes como Jericó, pero nosotros vamos a ir adelante, porque la promesa de Dios está más allá de los obstáculos, las promesas de Dios y las bendiciones de Dios, lo que es leche y miel para nuestra alma, están más allá de los obstáculos, no rehúya la batalla, no dispare del enemigo, enfréntelo, porque Dios como dijo Josué, nos dice a nosotros, en este año, en este año, 20 y 22, lo entregaré. Digo 20 y 22, porque en el Uruguay, en otro lugar, se hicieron así, bienvenido, año 2.202, se equivocaron, hicieron un 2 antes del 0, y bueno, no creo que este mundo aguante tanto, pero este 20 y 22, acuérdense, tiene que ser el año que Dios nos dé la batalla, pero la batalla de la batalla, es lo mismo adversario que enfrentó Jesús, el mar rojo, es el mismo adversario enorme y gigante que enfrentó David y se llamaba Javier, aquí el adversario era Jericó, no sé cuál será el nombre de los adversarios que aparecerán en nuestra vida en este año, pero nosotros en el nombre del Señor vamos a ir a la batalla y vamos a dar juntos un grito de victoria. Dice, y todo el pueblo tendrá que gritar, ¿cómo? Los muros se derrumban, y entonces, hermano, yo quiero que se presente como composición, como adversario de nuestra vida. Tenemos que ver, con la palabra de Dios, que todo se va a reducir, es pobre, se dice, es pobre, y nosotros vamos a ir adelante, y un pan en el nombre del Señor. Tenemos que ir adelante, vamos a gritar allí, hermano, ¿qué son los problemas que tenemos en nuestra vida, hermano? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros conseguir victorias en nuestra vida? A veces, hermano, es nuestra indiferencia, eso significa toda preocupación por la obra de Dios. ¿Me da lo mismo ir a la iglesia? ¿No ir a la iglesia? ¿Me da lo mismo si alguien te salvo o no salvo? ¿Me da lo mismo si alguien se le bautiza o no se bautiza? ¿Me da lo mismo si alguien me da insulto a la indiferencia en sus queridos keyframes? La pereza, la pereza, qué nos impulsa. Aquí los argentinos usan una palabra, la palabra fiaja. La fiaja es cuando uno va a poner en cuenta a la cama y se dan ahora que le va a tu punto, como el despertador para dentro de una hora, y después a terminar, tira el despertador y el despertador. Fereza, fiaja, malta en la cama, y a veces eso, hermanos, es un impedimento para que nosotros consigamos bendiciones de Dios. Nos invade, hermanos, a nosotros a veces, la vagancia. La gente usa un término más delicado, la palabra ocio, pero nosotros entendemos esa palabra como vagancia. Tenemos mucha energía para sentarnos detrás de la máquina y costurar. Tenemos mucha energía para un ritmo sonar en los doce horas, catorce horas. No le tenemos miedo, pero no tenemos energía para llegar al pasar. Así nos vamos quedando sin bendiciones, así nos vamos quedando sin los favores de Dios, porque tenemos otras prioridades, le damos importancia a otras cosas. Tenemos que ser más fieles en cumplir al proveedor de trabajo que a la vida de la salvación de Dios. Y cuando pensamos así, estamos en problemas, hermanos, que hay que derretar esos muros en el caño, y siempre a ser oportunas, y si tiene ganas, tres horas, y si tiene energía, doce horas. Y si se enunciamos demasiado, trabaja, doce horas. Pero el sábado y el domingo estén en la casa de Dios. Es que cumplimos a Dios. Amén. Y el estudio. Y los libros. No dejen los libros. No dejen los libros. No dejen el estudio. Bueno, no dejen las casas de Dios. Amén. Amén. No dejen el camino del Señor. Pongas en ti. O sea, en el capítulo 6, versículo 5, otra vez. Dice Josué, salí 5. Y cuando toquen prolongadamente el puerto de carneros, así que encontráis el sonido de la vozita, todo el pueblo gritará a gran voz. El pueblo de la ciudad caerá. Dice el hermano, todo el pueblo gritará a gran voz. Es el grito, hermano. Tiene que ser un grito más prolongado y más potente que cuando los policías hacen el bolso. Ahí detrás, un micrófono, se la traigo, siguiendo la jugada, manejando los tiempos. Y digo, ahora que en el centro de hoy, viene el bol. Y empiezo a quitar el bol y va. Y me quedo, hermano, ya casi con la garganta apagada. Y digo, y va con otro bol más. Pasó la última vez, con un baño para acá. Yo no tenía que venir los bols. Y desde el bol del buñonarito le decía, pero ya la garganta no quería más. No había que un bol más en Bolivia. Y gritábamos ese bol. Y terminamos sin voz, sin nadie. Pero el grito de victoria que daremos con el Señor, va a ser más importante que los bols de Bolivia. Es un grito más potente que esos bols. Tenemos que unirnos y juntos dar un grito. Dicen, griten a una sola bol. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Algunos de ustedes tienen que unirse a otros y juntos. Es decir, todo lo puedo en Cristo que les fortalece. Estos se deben juntar para acá y decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros vamos allá a juntarse y decir, mas a Dios sean gracias, que siempre nos da la victoria por medio del Señor. ¡Ay! Hay que prepararse para la victoria. En ese momento no se puede sentir bien. Tenemos que salir de nuestro barco. Para acertar las caritas. Y vamos a gritar cuando iniciamos, porque Dios nos va a dar. Recuerden que ese grito nos molesta. Ese grito fue ganado por Dios. Es un grito para los victoriosos. Ese grito nos está Dios animando a bailar. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Demos un grito! Y los muros se derrotarán. ¡El adversario quedará! En el camino y nosotros en nuestra parte, a el continuo en el cielo. Una noche. Vieron los soldados, cuando aquí van allá a Pasefín. No, 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 no. Que ya salen sin el cielo. Y otros, sin la invitada de un militar, mayor, a piezas, por interpretar, pero Manuel Sancto, él lo leía, está allá en Mariana, y él destina para la moderna de Bolivia y hace ese paso militar a la iglesia, y uno de los soldados, y él está allí con su bandera, en el medio del pueblo de los Estados Unidos, y casi todas las semanas, cada día que ella sube al podio, con su bandera, con su bandera, y después de fin, dando el paso, bien militar. Bueno, es un servicio militar, pero tenemos que dar juntos, hermanos, ese paso, es el paso de la victoria, y dar juntos, hermanos, de ese Espíritu que Dios trae. Amén. Y sentir el ruido, estuendoso de los muros, trayéndose el adversario, quedando tirado a nuestro camino, y nosotros, los hijos de Dios, siguiendo, en el camino del Señor, creciendo en el conocimiento de la Palabra, creciendo en el conocimiento de la persona de Cristo, alimentando nuestra fe, o tener en la fe, dice, son las primeras horas de nuestro año, prepárese, para un rijo de Dios, mandado por Dios. Aquí, incluso, ese adversario, desde que hemos oído, dice que, entonces, el pueblo gritó, gritó, y los sacerdotes tocaron las cocinas, y aconteció que cuando el pueblo, oído, oído, el sonido de la cocina, gritó con gran voz herida. Miren, hermanos, algunos dicen, bueno, el pueblo gritó, porque yo todavía no voy a gritar, todavía tengo trabajo para hacer, tengo que respetar mi trabajo. Otros dicen, amo tu trabajo, y no solamente, te aman más el dinero que te hacen trabajo. Cambian salud por trabajo, cambian años de vida por trabajo, pero no es el amor que te hacen trabajo, sino en la parada. Y entonces, si usted ama mucho la plata, no va a poder gritar, lo que Dios quiere es que usted viva. El pueblo justo gritó, este era un grito de victoria, era un grito de victoria. Solamente dé la atención, le voy a leer, lo que Pablo le escribió, le dijo así bien, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las almas de nuestra milicia, no son de la carne, son poderosas en Dios, para terminar por la carne. Por la fe, los muros fueron derretados, por la fe, hermano, Noé agarró a Dios, Noé caminó con Dios, por la fe, en los muertos de este mundo, para no ver, por la fe, de corrupción, por la fe, hermano, Dios cerró la boca de los peones, y Daniel fue testigo de eso, por la fe, hermano, Sansón venció a los militeos, por la fe, hombres como Adán, mujeres como Sara, como Anaá, por la fe, se distinguieron por la fe, y nosotros tenemos que tener esa fe, que sea suficiente, dice Pablo, para llevar la fortaleza, esas son las almas, esas son las almas muertas, como soldados, del Señor Jesucristo, tenemos que gritar, todos juntos en este año, el grito planado por Dios, el grito de victoria, ahora, hace años, muchos años, que me di cuenta, que Dios pide cada cosa, hermano, Dios pide cosas que no hay, para nosotros, y Dios hace cada cosa, que nosotros, la verdad, es el monocuro, pero los caminos de un Señor, no son los caminos, dice David, Él es el Señor, todo poderoso, Él es el soberano, Él hace las cosas, como Él quiere, pero miren un poquito por mí, un día Dios, se presentó a Adonés, y le dijo, mire que tienes que construir, caminar, y tienes que ir, y tomar, madera, de determinada clase, y tienes que, ponerme prega, y hacer ventanas, y puertas, y todo lo que va a venir, el diluvio, y Dios le dijo, todo eso no es, y no debo mirar así, con los ojos, son los canalistas, y nunca, yo creo, esto es un especial, un diluvio, lo que es algo, de qué me está hablando Dios, no tengo idea, lo que es un diluvio, pero los 120 años, no entendía a Dios, pero obedeció a Dios, y nosotros también, no entendemos muchas cosas, que Dios nos pide, pero son para nuestro bien, son para nuestros colegios, son para que llegue bendición, yo no tengo que entender a Dios, yo tengo que obedecer a Dios, y no es el mismo, imagínense hermano, cuando va a dar la palabra, a Dios, le gustó la palabra, el profeta rector, le gustó la palabra, que le ofrecía al rey Malán, para que fandijera al pueblo de Dios, la mula, dice en 2 Pedro 2.16, dice que una bestia muda, descarga, le habló al profeta, Dios haciendo una mula, Dios hizo hablar de una mula, para que el profeta, no erara el camino, no traicionara la fe, no ensuciara sus convicciones, la mula, le habló, Dios hermano, hizo hablar de una mula, increíble, cuando Dios, le dijo a Gedeon, que tenía que ir a la batalla, con un ejército poderoso, que lo después es Capítulo 6, y le dijo allí, dice, todavía tiene mucha gente, y el fin sonadores, pero los ejércitos, tenían mucho más, y le dijo, no son mucho, hay que saber, y se volvieron unos padres, y todavía Dios, por el final, dice, ayúdame, dice, ¿sabes que debes hacer de él? No, tienes que tener todo ese ejército de mano, y aquellos que toman los milagros, como lo hace el perro, esos son los que van a cuidar a los milagros, diez mil soldados, eran demasiado, y entró a la madera allí, que Dios les daba, y uno empezó a apuntar, 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 300 milagros, trescientos milagros de arma, y que Dios nos dio a Dios, y que lo suficientemente, hermanos se necesitaba un ejército mucho más poderoso para vencer y a Dios en los primeros 300 nada más los que tomen agua lo hacen los perros otros no los quieren nada más Dios tiene cada cosa no hay que entender y que Dios fue a la batalla y venció con los 300 y ese nombre pasó a la historia que Dios hizo 300 guerreros que Dios hizo 300 hombres vencedores el día Dios me habló al predicador me fue Elías dispita, le dijo ven allí junto a dar arroyo de fe ahí hay una huella había sequía en la nación pero el arroyo tenía agua y el predicador venía del agua del arroyo y Dios le dijo yo te voy a enviar comida, pan y carne carne en la mañana pan y carne en la tarde no esperes ahí el correo ni boca ni ninguna de esas cosas que yo le he mandado en los cuerpos y ustedes siempre los juegan cuando no hay un pedacito de carne se los dejó ni nada ni pellizcaron la carne que Dios quepa todos los días los perros venían de mañana y de tarde carne y pan para el predicador carne y pan para el predicador el día pero el día obedección se fue el mundo a la ropa y Dios lo alimentó y lo le prometió hermanos Dios hace cosa grandiosa maravillosa bendiga que Dios se le presentó a Abraham y a su esposa Sara le dijo de él pasada y se llevó su mano para que el tiempo pasa con su hijo y Sara era una chica de 90 años y Sara se lo dijo y dice ¿qué estás diciendo de 90 años? no estás viendo los hijos de 90 ¿no? y el padre cuando tenía 100 ella 90 él 100 y Dios dice va a ser madre en el año que viene ese hijo de la promesa se va a llamar y sale hermanos Dios hace cosas que nosotros no entendemos pero oye pobre que sale y sale y abramos bueno mamá y papá tal como Dios le dijo hermanos Dios hace cosas increíbles y si Dios dice grite grite si hay que brindar victoria grite victoria si hay que derribar los muros gritarlo pues amámoslo hermanos vengan a hacer las cosas como nos dicen yo no quiero entender a Dios yo quiero obedecer a Dios amén hermano esta historia aquí de los muros cayendo es algo que despierta la fe que a mí va a plantar de aquí y la pregunta para esta parte es una ¿cuáles son los muros hermanos? ¿cuáles son los muros que le impiden tener que ir el sábado de los días para la presión? no le dijo el mundo el marzo el día el sábado el domingo cuando ustedes descubran esos muros la gente va a dar la gente que le impiden ¿qué va a brindar? que hay un gloria de Cristo que va a juntar todos los gloria de Cristo que le fortalece cuando el sábado mire el mundo delante suyo y le diga que Dios hermano está para nosotros ¿quién es contra nosotros? ningún grupo de ellos no puede dar hermano si usted mira el mundo y tiene que decir que son los más que vencedores por medio de la gente que los amén y los muros se van a empezar a preguntar y se van a empezar a llegar a la casa de Dios y se van a buscar las intervenciones porque no hay parte de Dios hay mucha gente que se queda de barros vacías que no vienen a la casa de Dios en los lugares donde andan ustedes no andan repartiendo beneficio aquí en su casa por eso dice el salvista 122 yo me alegro a los que dijeron a la casa que va que va y eso dice el escritor a los obreros capítulo 10 verso 25 dice no dejar de congelar como el mundo tiene por costumbre y más cuando veis que el día se acerca Cristo viene viene pronto y ya se acerca venga a la casa de Dios dice el salmo 84 dice que yo prefiero que están un día los antios de Dios que miran y miran de Dios amén habla de las golondrinas y habla de los pájaros que hacen los nidos junto al alcalde entonces ellos son más sabros que nosotros ellos se acomodan en la casa de Dios nosotros tratamos de acomodar en un lugar de saber qué cosa hay que mirar y hay que derribar los muros que impiden que lleguen a la casa de Dios hay que venir a la casa de Dios hay que estar en un mundo de mi Señor este es el texto final del mensaje aquí es el texto del mensaje ahora ya los muros fueron derribados y Dios dijo hermano hasta el día de hoy que perifuoso va a ser una ciudad maldita ¿se acuerdan ustedes del sabaltán de Lucas capítulo 10 de Boca y salen de la ciudad de Felizón y descendió la vida descendió la vida y dejó decadencia se vino a barro la agarraron con el ladrón ¿se acuerdan? y lo aparearon que lo dejaron de un muerto al costado de un camino hasta que apareció el buen sabatán y las personas de Cristo por arrebatarlo dicen la mucha que estaba medio muerto porque iba a la ciudad de maldición que hay muchos que están medio muertos en su vida espiritual que andan más que el pueblo en la casa de Dios y miren más en el texto de la casa dice Josué en el verso 26 en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jiricó sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus fuerzas una ciudad maldita dice todo el que la quiere reedificar será maldito y sus hijos morirán ahora nos da conmigo porque en el libro de Reyes se nos cuenta sobre un hombre que se llamaba Kiel él era de la ciudad de Betén y él intentó reedificar en la ciudad no tomó en serio la palabra de Dios y sus dos hijos vivieron tal cual como dice aquí la Biblia ese hombre quien de Betén fue incrédula la palabra de Dios pero el juicio de Dios y ahora hay muchos de nosotros que fuimos salvos de Dios hay muchos de nosotros que somos miembros de la familia de Dios herederos de la vida eterna como la vida del Señor pero hay muchos que en vez de andar firme en el camino del Señor están intentando reedificar el viejo hombre están intentando reedificar la vieja vida carnavalera y nos prendemos en cuantas fiestas patronales y cosas aparecen por ahí y eso es volver a reedificar el viejo hombre nuestra vieja que es su pueblo muchos se acercan ahí por las fiestas a las cosas a los pisos a las cervezas a visitarlo a lo que sea eso es reedificar que no reedificar la nueva vida muchos hermanos vuelven a los ídolos y se van a cansar con los ídolos que ahí están sus carautas en los lugares de perdición y suben a las redes que se hacen fotos y uno vive y dice estamos reedificando el pecho pero Dios no quiere que la maldición no es lo que Dios tiene que tener la bendición pero eso hay que mirar los muros y hay que avanzar hacia ellos como pasos de fe y cuando enfrente al muro entonces juntos vamos a gritar y los muros se van a romper y vamos a poder lucir como Dios quiere dar como victoriosos en Cristo como vencedores como héroes y heroínas de la fe hay que sentir el ruido esplendoso de los muros del adversario cayendo delante nuestro pero antes que esos muros caigan tenemos que gritar y tenemos que hacerlo todo junto tenemos que avanzar juntos hermanos tenemos que vivir juntos y tenemos que recibir la bendición de Dios y todos que Dios bendiga su palabra hermanos y bueno aquí está este nuevo arte que está como está bueno aquí está el arte que está bien